Después de dos años, la acción del deporte estudiantil regresó al Valle del General. Este martes 26 de abril se desarrolló la eliminatoria del Circuito 03 en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Villaligia. Atletas de escuelas y colegios fueron parte de la competencia de campo traviesa. Este año, gracias a Dios, Juegos Deportivos Estudiantiles ya viene de forma totalmente presencial en la mayoría de deportes. De momento solo se activaron tres etapas, que es la institucional, la circuital y la regional. Para este año no tenemos etapa nacional, ni internacional, ni tenemos Códica Air, esperando ver cuál es el comportamiento de la pandemia. De parte del CTP San Isidro, de la gran familia del CTP San Isidro, para nosotros es un honor tenerlos aquí, a todos los estudiantes de escuela y colegio del Circuito 03 de la Dirección Regional de Pérez de León. Es bonito volver a retomar esto, claro, siguiendo ciertos protocolos, los mismos protocolos de siempre, pero en realidad es bonito volverse a acercar a los estudiantes, tener ese contacto con los estudiantes de otras instituciones. Y en realidad, pues, para nosotros es un placer enorme tenerlos a todos por aquí. Los organizadores quedaron satisfechos con la participación de las instituciones educativas. Solo de Circuito 03 estamos hablando de que son 16 instituciones. Aquí hay aproximadamente hoy 100 estudiantes entre primaria y secundaria. En estadísticas, según lo que yo puedo manejar en la plataforma a nivel de inscripción regional de todas las etapas, aproximadamente hay unos 1.500 estudiantes inscritos en lo que es solo el evento de Campo Traviesa. Para junio se esperaría realizar la final regional del Campo Traviesa. Dios primero, como para el 10 de julio aproximadamente, también vamos a tener la etapa ya regional, que sería la final, ¿verdad?, los clasificados de todos los 10 circuitos de la Dirección Regional de Pérez de León, en un evento que probablemente lo vamos a organizar en el CTP Aira, que ahí va a ser la final regional. El deporte estudiantil regresó.